Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí reunidos al celebrar este nuevo aniversario de la beatificación de los mártires del Senta, con gratitud, con el corazón agradecido, con la gracia de saber que el Señor nos ha bendecido, ha tenido en cuenta la preocupación, la realidad de su pueblo. Hoy al mirar en el tiempo el acontecimiento de la beatificación, a mí me quedan sentimientos del cuidado que Dios tiene para con nuestra querida diócesis de la nueva Orán. Ese cuidado que se manifiesta en que el Señor está presente pero no está dormido, que en los momentos de mayor dificultad o mayor contrariedad, Él estuvo atento y fue capaz de sostenernos en el camino de la fe, en este camino de la fe que exige siempre los momentos de prueba, los momentos de contrariedad. Para eso es necesario escuchar lo que el Maestro nos dice. No tengan miedo, crean. Es esa la invitación que la palabra de Dios en este día nos trae. La renovación de nuestra fe en el camino de la vida. Cada uno, cada persona, cada familia vive circunstancias distintas, vive momentos de más luz, de más oscuridad, tal vez de percibir, como percibieron los discípulos, que el Señor no se preocupaba por ello, no se preocupaba por su camino, por su destino. Se estaban hundiendo. Experimentan como que el Señor no está, como que el Señor no está presente porque no actúa. Y esos son los momentos de gracia que el Señor nos invita a renovar a cada uno de nosotros. Y también a renovarlos como comunidad. El acontecimiento de los mártires del Senta nos hace volver a centrar la vida y la misión de nuestra diócesis como una diócesis misionera. El no perdernos en las cuestiones internas, en los problemas entre comunidades o entre sacerdotes. No es ese el centro. Cuando quedamos en eso es cuando perdemos la misión. Y yo creo que esa es una de las invitaciones más fuertes que el Señor nos hace como comunidad que está llamada a vivir esta misión de continuar con lo que los mártires del Senta nos han legado. Una misión de ir a las periferias, de ir al encuentro del otro porque el otro tiene una dignidad que necesita ser anunciada por la buena noticia del Evangelio. Porque eso es lo que hace un misionero. No va a convencer al otro. Va a llevar la buena noticia de que Dios tiene para con él una dicha, una buena noticia. Hoy más que nunca. Son muchas las realidades, las situaciones de periferias, las situaciones de marginalidad que necesitan ser anunciadas. Es bueno encontrarnos, pero estos encuentros que hacemos es para salir, para estar presente en el anuncio del Evangelio de Jesús. Hermanos, vamos a pedirle por intercesión de los mártires que renueven cada uno de nosotros, los que celebramos, los que hacemos memoria de estos beatos mártires, que nos den siempre ellos ese impulso misionero, ese impulso de salir al encuentro de los hermanos. Vamos a pedirle a María, a Nuestra Señora del Senta, que cuide de cada uno de nosotros y nos ayude a ser fiel en esta misión. Que así sea. Gracias. Gracias.